Porque Michoacán es más Seguro Sálamo presenta Uno de los conciertos más esperados en el Teatro del Pueblo de la Expoferia Michoacán 2014, el de Alejandra Guzmán, se llevó a cabo en medio de la euforia de los asistentes que llegaron desde temprana hora para ver a la cantante que pisó este foro como parte de su gira denominada Turla Guzmán Primera Fila. Míralo, míralo, aquí desde el mundo baila con su coro, chumiendo las montanas de su cuerpo, no te imanes por favor. Hay amor del mundo y combates al ataque. Pero la emoción, desesperación y cansancio ocasionaron algunos altercados entre los asistentes, los que no pasaron a mayores pese a que los elementos de seguridad se concentraron en el área VIP ocupada por los invitados especiales. La capacidad máxima del espacio de 10.000 personas se rebasó por mucho, pese a que las autoridades aseguraron esto no ocurriría. La Guzmán apareció en el escenario minutos después de las 21.30 horas, enfundada en un mini vestido plateado para deleite del público masculino, mientras que las mujeres no pararon de corear cada una de las melodías como Dime de Verdad. Miles de michoacanos no dejaron pasar la oportunidad de ver a la hija de Silvia Final y Enrique Guzmán. Se apostaron a las afueras del nuevo recinto ferial desde temprana hora, como el caso de Valeria Barragán y su familia que llegaron desde Períban. Llegamos aquí a las 6 de la mañana, como estamos de afuera tuvimos que manejar y estuvimos esperando hasta que podíamos entrar aquí. El acceso lo tuvimos a las 12 y media, pero aquí entramos hasta como las 4, casi 5 de la tarde. La fan de la roquera opinó respecto al sobrecupo. La verdad se me hace muy impresionante, sí creo que nos pone en riesgo porque como yo hay personas que llegamos muy temprano y hay gente que no respeta los lugares. Mientras que Luna Zuluaga, quien se caracteriza desde hace 9 años como la estrella, dijo sentirse emocionada por tenerla de nueva cuenta en Michoacán. Sus locuras, su intrepididad, su instantáneo que ella misma refleja ante el público para darnos a nosotros una energía total. Entre algunas de las canciones más aclamadas estuvieron Día de Suerte, Como Ladrones y Mi Peor Error, Hacer el Amor con Otro, Ey Güera, entre otras. Para Coasar TV, Felipe Bárcenas.